Michael Nilsson, apodado Natey Natey Natran, es un músico y escritor sueco conocido por haber participado como vocalista en la mítica banda The Black Dome Silencer. Este oscuro personaje pasó a la historia por un hecho escalofriante que en el año 2001 hizo correr ríos de tinta. Este hombre se automutiló mientras grababa un disco para, según él, darle más realismo a sus canciones. ¿Se acuerdan de este oscuro personaje? Se hace llamar Anna Barney Cantodea y es el único ser humano, o por lo menos lo más parecido a nuestra especie, que integra la banda Sopora Eternus y el coro de las sombras. Lo relaciona comúnmente con la subcultura gótica. Su música es muy emocional y lúgubre y se niega a actuar en directo para quienes aún estamos en este mundo. Dice haber tenido una vida llena de soledad y depresión y que unas presencias sobrenaturales fueron las que lograron despertar en él sus sentidos musicales. Muchos lo comparaban con Marilyn Manson, pero al final Anna Barney resultaba ser mucho más tétrico y misterioso. Pero después de conocer la siguiente historia, Sopora Eternus le parecerá un verdadero angelito. Silencer fue una banda formada en 1995 en Estocolmo, Suecia. Pertenecían al género del black metal suicida, una variante del heavy extremo que en sus letras habla de la muerte, la depresión, el suicidio, la tragedia, las penas, la melancolía y la locura. Es un tipo de música poco popular, muy lenta y realmente estremecedora. La banda editó solo dos trabajos, el primero en junio de 1998. Se trataba del demo Dead Burst Me. Este contenía solamente una canción, pero fue suficiente para llamar la atención de una disquera. En el año 2000 grabaron su único larga duración con seis canciones. La particularidad de este álbum es la voz enfermiza del cantante Natran. Cuenta la historia que mientras se grababa el disco, este tétrico personaje se cortó todo el cuerpo con un cuchillo, especialmente los dedos de las manos, para conseguir ese particular tono de voz. Sus letras son dementes y es frecuente escuchar palabras como corta mi garganta. No contento con eso, reemplazó sus manos con unas patas de cerdo. Mientras se automutilaba, Natran tomaba medicamentos para la esquizofrenia, la depresión y otras enfermedades mentales. De aquel enfermizo, pero real hecho, solo quedó registrada una perturbadora fotografía que fue incluida en el disco. Aquí aparece totalmente ensangrentado y con una media en la cabeza, por lo que resulta imposible distinguir su rostro. Al poco tiempo de que este material saliera a la venta, Natran fue llevado a un hospital psiquiátrico, del cual logró escapar. Antes de irse, dejó una nota en la que aseguraba que iba a ser tan famoso como el asesino en serie Thomas Quick y que para lograr aquel objetivo, iba a asesinar a un sinnúmero de pequeñas niñas. Natran cumplió con su promesa. Un cierto día golpeó a una niña de seis años con un hacha en un parque. Luego intentó escapar en una bicicleta. Cuando lo atraparon, le pidió a la policía que lo mataran. La herida de la pequeña estuvo a un milímetro de tocar su cerebro después de penetrar el cráneo. Ella se salvó de milagro. Producto de este incidente, Natran fue internado nuevamente, dando fin a la corta vida de Silencer. Tras la disolución del grupo, el resto de integrantes decidió tocar en otras bandas. En cuanto a Natran, éste se ofreció a escribir y grabar música durante un año, como terapia de rehabilitación. Producto de este proyecto, en agosto de 2007, aparece el disco Transformer Lean bajo el sello Optosy Kitchen Records. El álbum mezclaba un sinnúmero de géneros y sus canciones continuaban siendo oscuras y depresivas. A pesar de ello, en el 2010 fue dado de alta. Escribió un libro titulado Corazón de Cerdo y se cree que reside en una ciudad llamada Piasco. Nadie conoce su rostro y a pesar de su terrible historial, tiene miles de seguidores.